Música Queridos amigos de Canal 2, esto de ser linda tiene una dedicación, tenés que venir a una clase a buscar algo que te gusta hacer y que vos te sientas identificado. Para eso nosotros nos venimos a esta clase de Stretching para encontrarles a ustedes de qué se trata el Stretching. Mirá. Música No importa la edad, porque a cualquier edad cada uno va a trabajar de acuerdo a sus límites. ¿No? Trabajamos con elementos, con pelotas, con cintas y bueno, el que puede elongar a más y mejor, el que no puede, empezará de a poquito, clase a clase a mejorar. Días y horario para sumarse a venir a hacer Stretching. Martes y jueves, acá en el Homero Manzi de 16 a 18. Martes y jueves, acá en el Homero Manzi de 16 a 18. Martes y jueves, acá en el Homero Manzi de 16 a 18.